To lose, perder, to shoot, disparar, to pause, pausar, to unpause, despausar, difficulty, Dificultad, fun, divertido, multiplayer, multijugador, the controller, el mando, hurry up, apúrate, I need help. Necesito ayuda. Fast. Rápido. To want to live. Matar. Me matarán. Te unalibedme. Start the game. Empezar el juego. First place. Primer lugar. To attack. Atacar. To defend. Para defender. Old. Viejo. Level. Enemy. Enemigo. Friend. Amigo. Slow. Lento. Arma. Weapon. Big. Grande. Materials. Materiales. Where are you? ¿Dónde estás?